hoy tenemos un reto muy interesante y nadie tiene que responder estas 15 preguntas que están aquí en inglés con respuesta larga y la tiene que responder antes de que este aparatito que está ahí déjela vuelta y me da la vuelta yo vale empezamos what's your name where are you from but what is your favorite food do you like to speak English what is your favorite pet the hamster okay what time do you go to school I go to school and do ten o'clock ten o'clock okay excellent what is your favorite fruit do you like to watch TV okay what are you doing now okay you are speaking English no that's perfect do you have brothers and sisters and sister no yeah how many brothers one brother you have one brother okay can you speak French or English can you speak French no French you like English do you like to cook what what is your favorite cook 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 my favorite cooking is potatoes potatoes potato you like potatoes todavía nos ha parado eh todavía eh faltan dos preguntas where are you from I bueno hace un reto bastante eh emblemático bastante acogedor dos minutos bueno una preguntita sabe te le faltó lo que podemos hacer es simplemente platicar de nuevo a ver qué tal te animas a platicar de nuevo a ver si lo haces venga perfecto dile algo a tu gente suscribas a mi canal y darle likeitos y darle a la campanita agurro a a a a a a